foto ay si la foto viste la foto dale dale ponlo otra vez ramella 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 pero lo mas mas como es que me lo pones rápido siiii con la mano izquierda ahora con la mano izquierda ahi ehhh no no ve para atras con la mano izquierda ahi 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 volver a empezar ahi juga por uno tu iras primero calle 8 se llama la casa Miren, me parece que se puso calle 8 No, no Oye, mira cuando vean Yo sé lo que yo quiero I know you want me Que tú me entiendes y tú me entiendes Ah, yo sé lo que tú me quieres Y oye, yo sé lo que tú me entiendes Si no te ha salido el Juan Miguel Como se me puede decir Esa batería me tiene aquí Esa batería me tiene aquí Era su fin Y una ropina, es Juan No se canta Segunda Pero cadena mano Estilo libre, demuestren lo que saben hacer El 2 es el 2 ¡Adiós! ¡Ese está un poquito para atrás! ¡Puedo dar un abrazo! 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 ...de la boca grande alejón... ...de la ¡Cucarògo! ¡No te Aubervirás! ...de Hijo ... ...usperia prosperidad... ¡Suscríbete al canal!